Esta es nuestra leyenda. Se llaman los gigantes. Los gigantes vivían en paz y solo les importaba su vida y realizar sus tareas cotidianas. Mientras tanto, los incas pensaban invadir su isla y tomar control. Y después, los incas llegaron a la isla de los gigantes y comenzó la guerra. Ellos pelearon y pelearon. ¡Te voy a comer! Los gigantes destruyeron el imperio Inca y también su barco. Los gigantes reconstruyeron su ciudad sobre la de los incas. Por fin pudieron vivir en paz, pero siempre atentos a cualquier amenaza. Así termina la historia de los gigantes. Fin. Gracias. 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 Gracias.